¡Aquí suena! ¡Suéltala! ¡Bicocotero! ¡Aquí suena! 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 ¡Bicocotero! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí suena! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Chéri, viens danser, ne le piste pas chéri, viens danser, sobregaste, 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 sobregaste. Chéri, viens danser, ne le piste pas chéri. Sous-titrage ST' 501 Ahhh chéri, viens danser, chéri, viens danser, viens danser, nurture, sobregaste, sobregaste, sobregaste. Sobregaste, sobregaste, sobregaste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Eso fue a los mandos, eso fue a los mamás Voy a caca para blogs Voy a caca para blog Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bandona peco Attention, mochete na duwe Attention, e mman way Bandona devant Bandona peco Bandona devant Bandona peco Attention, e mmanety na duwe Attention, e mman way Bandona devant ¡Cállate el peco! 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 ¡Cállate el pe ¡Gadete aquí de Buda! ¡Dalá nos aquí de Buda! ¡Omena Ntoko! ¡Bandona Deva! ¡Bandona Beko! ¡Zuhua! ¡Tala! ¡Bandona! ...Cocó... 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 ...Farricano... C'est Napa, n'oublie pas, oh mamie... C'est Napa, pense un peu, oh chérie... ...Nous nous sommes mariés, c'est la nance pour la vie... ...Cocó de Napa, tu veux compliquer la vie... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Monyangomini sepio jaso, mucodekumu Monyangiseli inyajona miyura ruka oromo nwa Monyangiseli osomu, punye ya ulaya Mundo ambasani onwa nguye uginyingi jabe Juseko ruto paki, nyaro riyo yowaturi Ukwari eva dongo, nyo nyo jusa nyamini dorina Monyi mostadina, nyajona magwili Makuchola jabe na wino mosegila Monyi mostadina, nyajona magwili Makuchola jabe na wino mosegila Monyi mostadina, nyajona magwili Envono remonto! A wina šubi ja mica Ec covori ja tiraki! ¡Aquí! ¡Yi! 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 ¡Si! ¡Jajaja! ¡Mueve mala! ¡Bincotero! ¡Princo bajo de agarras! ¡inho chicas! ¿Dóquo que ellos lo van a? ¡Yi! ¡Yeeh! ¡Chut! ¡Chut! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. ¡Oca! 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 ¡Vamos! ¡Allí suena su suelta la Vícona! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suéltala, picotero! 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 ¡Suéltala! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Aquí! ¡Suéltala, picotero! 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 ¡Eh, eh, esa gran abierta! ¡Eh, eh, esa gran abierta! ¡Eh, eh, esa gran abierta! ¡Sumanta! ¡Eh, eh, con... ¡Ah, no, africano! ¡Pasa, pasa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Susat sometimes! ¡Susat sometimesaki! ¡Gracias! Are you woman? The woman is woman The woman is woman The woman is woman ¡Suscríbete al canal! 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 Katinda wacho nuwe wachini, jomeo chamo jodieru kawacho gini yoko keton Jomoko yudo maton, oyu yomanda kuwa mja chan Jogeto yudo matin, kawango yudo kenikao Umiyo pinyo tamoa, katakimeo poti duaro Jomoko yudo maton, kichamo jogo majo chan Umiyo pinyo, sanikiteri le chanuro Onegibengi yao, yudumandu majiduaro Araneya, katakiki woki dwaro wira Demopo kolo dwaro, nigolu pesa magasoya Ini dwaro tichimoni, yudo pesa kakaye Jogali kolo dwaro, mondi miye pesa magasoya Minu minyo, ajumo kuda upogo ni yejo chan Jogali waktile, nikagi yudo taukao Anasaye woro, katakama beje poda woro Jogali wako, katakama beje poda woro Jogali wako, katakama beje poda woro Ya empecé a irlo Yidi mokidwaru njidi, nani kudwaru nubiye besa Besa niniwe lokali Yumumere se kiri wa jnirani ayini Ano kukonu Muzi 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 ¡Vamos! ¡Suéltala, mi carátero! ¡Vamos!